Mami, me hice caca. Bienvenido a su canal de humor favorito, Cubachistes Tube, con los mejores chistes cortos animados. Si te gusta mi contenido, me ayudaría mucho dando un like, comentar o compartir el video. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. Pepito le grita a la mamá. Mami, me hice caca. Ay, ya se cagó. Ahora hay que lavarlo. Avisa cuando tengas deseo de cagar, porque ya tú estás muy grande para que te cagues en los pantalones. ¡Camina a limpiarte! Mami, me volví a hacer caca. Ay, coño, te cagaste otra vez. Ahora te tengo que limpiar. ¡Camina, coño! Te vas a sentar en este butacón cerca de la cocina. Si te vuelves a hacer caca, te voy a dar una clase paliza, Pepito. Buenos días. Sí, dígame. Señora, vi la puerta abierta y le quería hablar de la Biblia. No, señor, disculpa. Yo no tengo tiempo para esas cosas. Señora, no sea así. Usted tiene que lavar al señor. ¡Te volvís cajada, coño! No! ¡Look at the top of our heads! ¡Suscríbete al canal!